Somos un par de locos ¿Por qué nos amamos? No, porque desafiamos a nuestra buena suerte ¿A qué le llamas buena suerte? ¿A que tengamos que escondernos como si fuéramos un par de ladrones? No, solo nos separa a mi padre ¿Ah no? ¿Entonces quién? No sé Por momentos llegué a pensar que era algo del destino Como si hubiera una fuerza superior siempre acechando nuestra felicidad ¿Qué cosas dices? Nada, tonterías mías No sé, desde que me contaste lo que pasó con Tina No tengo un minuto de paz Siento como si esa mujer estuviera acechando siempre Como si el tiempo que pasa tranquila fuera siempre de preparación para algún plan Lo que estás es un poco paranoica Puede ser Pero no se me quita de la cabeza Que si esa mujer hizo tanto para separarnos Va a ser cualquier cosa con tal de lograrlo Nadie va a separarnos Solo muerto no estoy dispuesto a dejarte No vuelvas a decir algo así nunca más Es la verdad Pero no quiero que hablemos más de cosas tristes Yo te aseguro que a partir de ahora todo va a ser distinto Bueno Después de lo que pasó Supongo que tendrá la deseancia de dejar la fábrica No estoy tan seguro Si tu padre no se lo ha pedido Ella no lo va a hacer Esa mujer está loca Tal vez Pero no tanto como yo Por ti Déjate de estupideces No quiero seguir discutiendo de lo mismo No, Valeria, ¿qué te pasa? Valeria, deja de dar esos gritos Parece que estuviera loca Es que está loca Insolente Quiero esos datos para esta misma tarde No voy a retrasar mi trabajo por tu ineficiencia Oye, nada tengo que hacer con usted ni con su trabajo Si tiene algo que pedirme Hágalo con Lucho Trae algo a su amigo y su socio Insolente ¿Qué hacía ella aquí? Vino a pedirme los datos del nuevo proyecto Te voy a agradecer que mantengas tu posición De que mi hija trate lo concerniente al trabajo directamente con Lucho ¿Por qué? Porque es lo mejor Así vamos a evitar incidentes como este O cualquier otro que se presente Como usted quiera A mí me da igual Pero a mí no ¿Perdón? No, nada, nada Nada Es solo que Valeria es una chica muy voluble Creo que lo mejor será Pedirle que busque otra cosa en que ocupar su tiempo Esto no es un parque de diversiones Para que ella esté distraída Y te distraiga a ti de tus verdaderas obligaciones Mire, por mí no se preocupe A mí lo que su hija haga o deje de hacer Me tiene sin cuidado